La Blunda Fontana Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va Andrés? Te presento al equipo del Amor es más fuerte Mirá, quien te presentó Mariela Bonabota, nuestra locutora Leonor Luna, la productora Carlos Álvarez, quien nos está acompañando hoy en la conducción Graciela Sassano, columnista Y le agradecemos a Radio Rebelde Por contar con Dayana en la operación técnica Andrés, un enorme placer Un gran equipo Aparte, muy bueno el nombre, el Amor es más fuerte Creo que sintetiza un poco la actividad del 24, ¿no? Sintetiza de alguna manera Porque sobre ese amor que tuvieron las madres Las abuelas Las abuelas en lo particular Y en lo singular por encontrarme Fue un profundo amor, ¿no? Y sí que nos participó tal vez Andrés, y precisamente te queríamos Presentamos a la audiencia Andrés Labrunda, nieto recuperado Como bien decía Mariela Al presentarte También sos director de la Casa de Santa Cruz Pero es un militante político y social Hoy presidente de Colina Cava Y todo esto Este derrotero Este recorrido que has hecho A partir de Que te has restituido Y has adquirido nuevamente Tu identidad Tu única identidad Y quería precisamente Que nos contaras el proceso Por el cual Vos llegas a ser Andrés Labrunda Oh, bueno Hay unos minutos Hay una pregunta Muy interesante Muy... La verdad es que la agradezco Mirá Yo fui Yo no sé si es Mariela Creo que vos me conociste Además somos compañeros Con Mariela Creo que Mariela me conoció Con mi otro nombre Que era Y fue durante 30 años Mauro Cabral Ese nombre Me fue Impuesto De alguna manera Por la familia Que me crió La familia Cabral Benavides Que no era una familia Vinculada a la dictadura Pero que de alguna manera También fue víctima Del genocidio Y del manto de impunidad Y de ocultamiento Y de miedo Que impuso la dictadura En ese momento Porque con Con un niño De recién De recibida Recordemos que Mis padres Ambos dos Están desaparecidos Por las muestras En el año 77 Y yo con Tres meses de edad Estoy dejado En un departamento Adocente A donde vivíamos Con mis padres En ese momento Y ellos me pusieron El nombre De Mauro Porque no No sabían Mi nombre Mis dos padres Estaban en situación De clandestinidad Con lo cual No tenían Conocimiento De quién eran Y quiénes eran Mis padres Ni de dónde eran Y entonces Bueno Ellos inician Todo un proceso De adopción Y acá Hay que señalar También la complicidad De la justicia Porque La justicia Que pide Una adopción Yo digo tres Y de alguna manera Configura mi caso Como una apropiación Legalizada Es la fila fallecida La fila JET Que fue la misma jueza Que entregó A la adopción A la marcel Ese triple Nobre Herrera Pues a la menor En el momento De San Isidro Provincia Esta familia Me cría Con mucho amor Que no Tengo que señalarlo Es más Tenía Este hermano De crianza Y aunque Que era una diferencia En contra mí O en la edad Pero la situación Y la imposibilidad De ese momento Y limitaciones De ellas También Dijeron Que no me Pudieron decir La verdad No Yo no sabía Que era adoptado Hasta que nací El mentero A los 20 años 21 años Me espero A los 21 años Me espero Que era adoptado Y fue desaparecido En el año Sí En el año 84 Me localizan Las abuelas Por eso Hay como Daniela presentaba Soy el número 18 De los nietos destruidos Uno de los primeros Para que Recién recuperara La democracia Y Y bueno Habiendo Ya la verdad Tampoco Me Sabiendo Mi familia Y la familia Activa Que era Hijo De desaparecido Tampoco Nunca Me hicieron Hasta que Bueno En el año 98 Contextualicemos También Pleno El neoliberalismo Los que nos quedó En la calle Me entero Me entero Por una Filma biológica Mía Carolina La Brunda Me entero Mi Por la Historia Me entero Dos cuestiones Primero Que no soy Hijo De la familia Que se pensaba Que era Hijo Y que Mis hermanos De mis hermanos Y los que yo Entendé Que la Historia Era De mis tíos Y nada De lo que yo Creía Que era Verdad Era Verdad Y eso Fue un golpe Muy duro Muy duro Y el segundo Es enterarme Que mis padres Estaban Desaparecidos ¿No? De verdad De los padres Entonces En ese momento Yo empecé Toda la Al año 98 99 Empecé Toda la Reconstrucción De mi identidad Que me llevó Me estoy estudiando Es un gran Roque de Reyes A armar Todos los días Aparece una pieza nueva ¿No? Pero Cambió mucho El contexto Política y social Cuando ha llegado Obviamente De Néstor Quinta Y yo Hago una analogía Y un Un paralelo En relación A cómo Me energitivaba La sociedad En ese momento Cuando yo me entero De mi historia Y cuando salgo Reconstruido A yo era Un hijo Del subvertido Así La sociedad Es en el Projejada Así A los hijos Desaparecidos Después De hijo Del subvertido A hijo Del terrorista Y después De hijo Del terrorista A Ya con la llegada De Néstor A hijo Del subvertido Después A hijo Del militante Político Y ya Finalmente A Néstor Restituido Por las abuelas De Plaza de Mayo Pues Encontro De los miedos Que la sociedad Aplauden A diferencia De años atrás Cuando miraba Para otro lado Era absolutamente Inferente Que eso Es un poco Quiero ser Lo más grande De todas las diferencias Entonces A partir de ahí Bueno Siempre Empiezo La reconstrucción De mi historia Hasta que En el año 2002 2003 La conozco A la que Es hoy Gobernadora De la provincia De Santa Cruz Y fue Ministra De la provincia De la provincia Que se nos da Y fue La doctora Esta doctora Dice Quisla Ella fue Militante Política Con mi papá En la ciudad La plata Y bueno Y ahí me sumo Al proyecto Político Empecé Tengo la suerte Y tuve la oportunidad De empezar A empezar El proyecto El 25 de mayo 2003 Junto a Alicia Y el director De los cambios Que era un Frente grande En la Argentina En paralelo A los cambios Que yo iba a transitar Internamente Con mi historia Porque hasta ese momento Yo me seguía Llamando Mauro Moral Y eso fue Tan intenso Todo Tan intenso Los primeros años De Néstor Con la firmeza Que él Encarre todo El proceso Político Con el proceso De memoria De justicia Con Tocarnos Al fondo Encima Con Empezar A Un país A verano A reivindicar La lucha De todos Los compañeros Compañeros Desapartidos Ponernos En el lugar De administrantes Políticos Que dieron la vida Por un pochito De nariz Eso fue Resonando muy fuerte Para adentro mío Y me llevó A un proceso De 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 construcción Con ahora Porque estaba De moda O de De montaje De todo aquello Que no era mío Y salí en busca Definitivamente De Y así fue En el año 2008 Recordará Marcela En pleno Conflicto Con 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 Las patronales Rurales Entre Comillas Con Las patronales Rurales El Lockout Patronal Técnicamente De la Que se Discutía La Retranaria De Torrenaria Y Es Unos Puntos Estaba Discutiendo Bueno Tivemos Un momento Casi De Una Guerra Civil Que se Tramitó En los Marcos De La Democracia Donde Néstor Operó Fuertemente Para Producir De Alguna Manera Este Conflicto Y No Llegar A Demomarse Sangre Recordemos Que Muchos De Los Estatarelos Como Les Decimos Estaban En las 4x4 Y Dentro De Las Estaban Llevas Estaban En los Cortes De Ruta Había Mucha Atención Igual Esa Movilización A La Calle Y D demás Y Hago Mención A Eso Porque A Mí Ese Proceso Ese Momento En Particular Para Mí Fue Un Ficto Sí En Mi Vida Sentía Que Bueno Que Ya Mauro No No Estaba Más Y Tampoco Lo Niego No Desconozco Y Dejo De Hacer Pasado A Mí Pero Sentí Que Eso Ya Estaba Que Había Que Había Un Cambio Y Tenía Que Ir Por La Recuperación Plena De Identidad Que Yo Más Allá De Saber Quién Era Sino Que A Que Esa Identidad Se Reclasada En Un Nombre Y Que Es Mi Nombre De Verdad Es Un Proceso Es Una De La Decisión De Hasta Hoy Es Más Importante De Vida Que En 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 dar cuenta de lo importante que es el que yo le decía, quizás a quién lo es. Y quizás, en lo cómodo, hubiese sido seguir así, como alguno de los hijos que lo estuvieron haciendo, y no para jugar cada vez, pero yo estuve fuertemente implementado por el proceso político para parte de ese proceso. Entonces, esta situación, este contexto, llegó a que fue una decisión, en cambio, como la recuperación del millón, que sería un formado de decisión política que personal, como siquiera personal, quizás ya no los diga, pero yo pensé, más que todo en el futuro, que no podía verme dentro de 10 años, quizás hasta ahora, con que ya pasaron casi 15, 12, 13 años, seguir viendo a mi padre ese nombre. Pensaba, ¿qué pasa?, que tenía una hija o un hijo, ¿qué nombre iba a tener?, que fue una decisión más política, de conjunto y correctiva, que meramente reducir a alguien que iba. Y ahí fue, lo hice, y lo hice un 20 de abril del año 2008, cuando se cumplían 31 años en la colección de mis padres, en la localidad de San Fernando, y subí a un escenario que no fue a cobrar, y bajé de ese escenario, tomando la decisión junto al pueblo, dedicar al pueblo, porque no lo hice en mi casa, no lo podía haber hecho, lo hice dedicar a la sociedad, en San Fernando, del año 2008, y ahí no lo hice. Por respetar y respetar la decisión de mis padres de llamarme a tener la blusa, era que yo dejaba de ser madre, que dejaba de ser madre, que dejaba de ser a veces. Así. Andrés, qué importante, ¿no?, esto que nos contás, el adquirir tu nombre, el decidir usar, adquirir un nombre que era el que te habían puesto tus papás, biológicos, Pedro y Mabel Lucía. Estamos acá con Carlos Álvarez, un compañero docente, que nos contaba hoy temprano lo importante de recuperar las memorias de ese pasado y cómo los docentes han trabajado. y vienen luchando a través de la tabla a pesar de la dificultad. Sí, 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 sí. Escuchame la cosa, mirá, escúchenme. Hace cuatro o cinco días, ya hacía bastante tiempo que nos daba una charla en un colegio para niños, y fui a dar en el colegio República de Portugal, de Floresta, hace cinco días. Yo terminé tres veces emocionado sin poder hablar por las preguntas que me hacían las niñas de las niñas. El grado de conciencia que tienen esos chicos. La verdad que felicito a los docentes, a las directoras y a las directores de los colegios por llevar la verdad y llevar la memoria y la verdad de la justicia a las aulas, porque yo honestamente, yo hace ya veinte, casi veinticinco años que he puesto mi historia en distintos lugares, y antes las contaba en escuelas también. Pero el cambio que nos dé ahora fue extraordinario, extraordinario. La verdad que fue una felicidad tan grande de su colegio que me llevó una felicidad poderosísima. poderosísima porque sabía que vamos por un muy buen camino. Así que, gracias a la comunidad docente. Y no, gracias. Sí, el tema sí sería que logremos institucionalizar la participación de ustedes de tal manera que se pueda, dado que hay, sobre todo en muchísimos colegios de media, muchísimo también desconocimiento. O sea, entonces, quizás armar algo, o sea, que se logre institucionalizar la participación, porque hay negacionismo, o sea, en directivos, en docentes, y también desconocimiento en chicos. O sea, eso nos está pasando, estamos empezando a observar también. Pasaron muchos años y... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y el negacionismo no se soluciona con la ley que penalice. El negacionismo se aborda con muchos debates políticos y con mucha reflexión en todos los ámbitos de la sociedad, con mucha participación con lo cual yo adhiero a lo que se está poniendo acá en la mesa de la radio, a que, por lo menos que podamos dar los testimonios, ¿no?, de nuestra verdad, de lo que transitamos. Y después los chicos también hacen sus conclusiones, pero creo que nuestro testimonio es sustancial. Es sustancial para dar cuenta de lo que realmente sucedió, más allá de alguna mala interpretación, negacionista, intencionada, que, bueno, sabemos que la memoria es un terreno de disputa también, y que para eso hace falta el desolucionamiento de toda la comunidad, ¿no? Andrés, muchas gracias por este contacto. Para redondear un muy breve mensaje, si podés sintetizarnos para vos, ¿qué significó la jornada del 24 de marzo que hemos vivido? Sí, significó, o sea, justamente planteaba al inicio de la entrevista, lo más doloroso es la indiferencia de la comunidad, del oso, de la osa, de la sociedad, para cuando uno sufre el ojo, como pasa con Malvinas, como pasa con el de las historias, en un momento de la historia, vale a preguntarse, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ver a tantos, tantos argentinos en la calle, pero tantos, y no solamente a Buenos Aires, en todo el país, en la quinta plaza, recordar, hacer un ejercicio pleno de memoria, es muy importante, porque una cosa es la historia, que siempre la escriben los que ganan, y otra es la memoria, porque la memoria está cruzada por el afecto, por la pluralidad, por el sentir, y la memoria se centra en la verdad de estos pueblos. Entonces el ejercicio de la memoria es un ejercicio vital, casi diario, permanente, y cuando se ve en tanta autoconciencia por parte del pueblo, en relación a lo que nos pasó, nos pasa, y que ese no es una cuestión del pasado, sino que es una cuestión de lo que pretende, y eso se expresa y se visibiliza en las calles, a mí me lleva de emoción y como terminé la charla el otro día, emocionaba en la escuela, me da orgullo a ser argentinos. Eso, a eso vamos a ver. Muchas gracias, gracias Andrés, gracias por tu historia, por brindarnos tu testimonio, y bueno, nos vemos en una, y nos hablamos en una próxima entrevista. Andrés de la Blunda Fontana, gracias. Nieto número 18, restituido por las abuelas de Plaza de Mayo.